Luzes, cámaras, acción, porque aquí estamos en el estanche de Midway Labs, directo desde Brasil para todos Estados Unidos, aquí también a Karina Hoffman, nacimiento, multicampeón de campeones, IVB Pro, Olimpia, Karina, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Para nosotros, ¿qué continúa aquí? Midway Labs, es una compañía, incluso en Brasil, ahora está llegando aquí en Estados Unidos, y está haciendo una marca aquí, es maravillosa, de la marca Military Trail, Military Trail, y Glamour Nutrition. Y Glamour Nutrition. Yo necesito de Military Trail porque soy muy hardcore, ¿no? Ah, hardcore y fuerte, ok. Yo también. Es muy fuerte, ¡ah! Yo también necesito de Glamour porque tengo 44 años, y es una línea que es más para mujeres y para salud y fitness. Estilo de vida. Sí. Ok. 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 Ok, aquí estamos en Arnold Classic, luces, cámara, acción. Aquí también tenemos otros atletas que son de marca Midway Labs. Tenemos Felipe Franco. ¿Dónde está él? El rey, el rey de Men's Physique, Felipe Franco. El primer ganador en general. Men's Physique en Brasil. A partida en Brasil Classic, en Arnold Classic hace 4 años. Hace 3 años. 3 años. Ahora, IVBB Pro, multicampeón, también participó en el año pasado en la Olimpia Pro. Participei de la Olimpia Pro en el año pasado. Tengo 42 atletas y yo estoy en el 15º. Aos poquitos estoy conseguiendo llegar y bajar, mejorar mi cuerpo para llegar al próximo de los Top 6, Top 10. Excelente presentación. Verdad, excelente presentación. Tengo mi primer año en la Olimpia Pro. Pero quiero contener con Brasil porque, de repente, hay muchos competidores en la Olimpia Pro ya. Sí, aumentó mucho el nivel, ¿no? El nivel es difícil ahora. Entonces, así, tengo que mantener mi cuerpo y mejorar cada vez más. El bodybuilding es evolutivo, ¿no? Entonces, no puedo regresar en algún momento. Este año aquí, voy a presentar un nuevo cuerpo. Ahora con mi patrocinadora nueva aquí, la Midway Labs. ¡Midway Labs! Entonces, estoy aquí con mucho más fuerza ahora. Ok. ¿Y qué productos te gusta de la Midway Labs? Dime dos. Proteína isolada, ¿no? Me gusta el animal tanque, me gusta el BCAA. Me gusta todos los productos que usamos para preparación. Entonces, hay productos para dormir, hay productos más calmoso, para acelerar. Para dormir. Para dormir es muy bueno, ¿no? Sí, para estar fuerte dentro del día. Porque entrenar fuerte, trabajar los stands. ¡Locura! Aquí, hay mucha locura. Ok. ¿Cuándo se vuelve para un poco? Competencia. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Ah, ok. Entonces, ya conoció las caras de Midway Labs. Tenemos una persona más de bodybuilding. Thiago Sebastián. Thiago. ¿Quién es el tercero, ¿no? Sí. Top tres, en la categoría de hasta 100 kilos. ¿Havvy rate? Sí. Feito en el Kinect, en el Brasil. El primero brasileño que está en los topes de la categoría de Ohio. Aquí en Ohio. Y de repente estoy viendo que usted está con una marca de Midway Labs. ¿Cuáles productos te gustan? ¿Cuáles dos productos te gustan? ¿Cuáles dos productos te gustan de esta marca? Ah, el whey protein isolado y el BCAA no faltan en mi dieta nunca. Independiente de off-season o pre-contest. Y el BCAA del sabor de limón es una delicia. Y la proteína isolada del sabor también está maravilloso. Todo hecho aquí en Estados Unidos. Ahora está muy bueno. Excelente. ¿Quién sigue? ¿Onde va a competir próximamente? Entonces, yo competí hoy en aquí. Estoy a competir el sábado que viene, día 11 de marzo, en Orlando Pro. En Orlando fui convidado por el presidente del NPC. Voy a hacer el NPC de la Karina también, día 24 de marzo. Muy bien. Voy a ayudar a la empresa que está llegando a los Estados Unidos. Voy a fortalecer mi nombre. Estoy morando en los Estados Unidos. Y el nombre de la empresa aquí también. Y ahí, el convite que yo recibí hoy en el que no tengo como negar. Que es el Olympia Las Vegas 2017. Recibi el convite de presidente de la Federación del Brasil. Y ni pensé, ya acepté. Excelente. ¿Dónde las personas pueden conseguirlo con redes sociales? Mi Instagram es Thiago Cuagás. Thiago Santos Esteban. Y mi página en Facebook es Thiago The Headhook. Ok. Y olema. Slogan, eh. Nunca dejes de resistir. Voy a hablar para la cámara. Nunca se de por vencido. Eso. Chao. Chao. Chao.